El Viento Sople Que el frío hacia afuera Nomás rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El Viento Sople El Viento Sople Y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea quisiera que me vieras Mi estampa es triste no es tu plena tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música Música El Viento Sople Y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea quisiera que me vieras Mi estampa es triste no es tu plena tristeza Música Las casas de madera Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música 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 Gracias por ver el video.